¿Qué tal? Pues estamos llegando ya a la sección 5 del curso de teoría de la organización. Ya hemos hecho un recorrido por escuelas muy importantes, base, digamos, de una buena parte de la discusión, una parte importante de la discusión de la teoría de la organización. Y toca el tiempo de una nueva teoría, ¿no? Una teoría que probablemente no es tan influyente en la discusión organizacional, pero que ha sido, sí, bastante influyente en la discusión en administración y políticas públicas los últimos 20, 25 años. Es una teoría de la organización particular porque deviene de la economía y deviene, digamos, de los supuestos parsimoniosos y lógicos de la teoría neoclásica y de la teoría, digamos, sustantiva, de la idea del mercado de competencia y de la idea de cómo funciona un mercado de competencia. También es una teoría influyente porque, de alguna forma, fue una base teórica de lo que se conoció como el acuerdo o el consenso de Washington, digamos, que diversos organismos internacionales retomaron como, pues, una especie de guía básica para realizar y proponer reformas muy grandes a la regulación económica, a la reforma de los gobiernos, a la manera en que los gobiernos se relacionan con el mercado o el papel que los gobiernos tienen en el mercado. De alguna forma, la base de lo que hoy se conoce más como una teoría neoliberal, digamos, la idea de que el Estado tiene un papel fundamental y ese papel fundamental es crear las condiciones para que se genere una dinámica de mercado y de competencia y libre intercambio. Bueno, entonces, es una teoría de la organización interesante porque deviene muchas veces de la propia línea de la economía, pero en diversos momentos es una visión de la economía, de las organizaciones, de la historia, de las instituciones, ¿no? Es decir, ojalá que lo esté explicando bien, digamos, pero digamos, hay una lógica desde la propia economía que va descubriendo la importancia de las organizaciones. A veces este descubrimiento de la importancia de las organizaciones viene de conocimiento propio de la teoría de la organización, como en el caso de Williamson, lo vamos a ver, pero a veces no, a veces viene más bien de una interpretación desde los supuestos de la economía, de teorías antiguas y añejas de la sociología, por ejemplo, o de la historia o de la propia teoría de la organización, y que lo hacen, digamos, una interpretación de esos elementos más a la luz de los supuestos parcimoniosos de la teoría económica, lo cual de repente hace que sea un poco extraño porque las mismas discusiones que se han sido llevadas en teoría de la organización, la teoría de la sociología de las organizaciones, la teoría institucional, aparecen aquí pero reinterpretadas, ¿no? Reinterpretadas a la luz de los argumentos parcimoniosos muy abstractos y a veces muy tipo ideal, ¿no?, de la economía. Bien, es importante esta aclaración de alguna manera porque, digamos, sería un poco productivo desde mi punto de vista tratar de criticar a la teoría económica de las organizaciones sobre su ignorancia de la sociología y de la teoría de la organización. Digamos, es una crítica válida, pues, ¿no?, y en muchos sentidos cierta en diversos momentos, pero, digamos, lo que hay que comprender es que esta es una interpretación, es decir, es tratar de acomodar una serie de elementos que han aparecido en teoría de la organización y en la sociología de las organizaciones y en la sociología, etc., a la luz del paradigma de la teoría económica, ¿no?, y en eso está su valía. Su valía, creo yo, está en el hecho también de que lo hace muy parcimonioso, ¿no?, es la economía, es una disciplina sumamente parcimoniosa por sus supuestos muy abstractos, ¿no?, y esos supuestos abstractos que tratan de mantener una congruencia y tratan de que esa congruencia se aplique a la comprensión de la realidad. No quiere decir que es una teoría, digamos, por lo tanto, integradora y que conoce todos los elementos, sino que en realidad utiliza estos elementos para hacer y mantener un desarrollo parcimonioso de la teoría económica. Bueno, creo que esos son los elementos, ¿no?, es una teoría influyente en la administración pública, en políticas públicas. No es una teoría muy influyente en teoría de la organización, estrictamente hablando, pero es poco conocida y poco utilizada, pero, digamos, sin embargo, para nosotros en un curso de teoría de la organización, en una maestría de administración y políticas públicas, sí suena muy importante estudiarla, y creo yo que, segundo, estudiarla en los límites y en las consideraciones de los supuestos de esta teoría. No quiere decir que no haya que criticarla o no se pueda criticar, como lo hemos hecho con todas las otras teorías, simplemente lo que aquí planteo es que para saber criticar esta teoría, pues primero hay que montarse en el propio argumento de la teoría económica de las organizaciones. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas dos sesiones, un rápido recorrido que nos va a implicar conocer una visión bien interesante y los límites también importantes de una teoría de ese tipo desde el punto de vista organizacional. Antes de comenzar, propiamente dicho, digamos, con la discusión de la teoría económica de las organizaciones, yo prefiero hacer una pequeña discreción inicial histórica con el fin de no perderse, digamos, en una discusión muy abstracta, ¿no?, y que vale la pena que sea abstracta, ¿no?, como suele hacer la teoría económica para poder discutir los supuestos y los elementos que la construyen. Pero bueno, una discusión histórica vale la pena, ¿no? Esta primera discusión histórica es justamente, bueno, que vamos a ver, digamos, ¿no?, el concepto de una organización, de una empresa y el papel que tiene en el mercado y el mercado como preexistente en esa lógica. Entonces se habla del mercado y los mercados dicen y los mercados hacen, ¿no?, expresiones un poco al estilo Alison, ¿no?, del actor racional unificado que se suelen decir muy rápido en la teoría económica y que uno se monta en ellas, no hay ningún problema, pero pues que la historia dice que las cosas son distintas, digamos, ¿no?, por ejemplo, el mercado pues en realidad es una construcción social, ¿no?, es una construcción del propio Estado, ¿no?, la compañía de British East India, por ejemplo, ¿no?, que pues son una serie de reglas y mecanismos que los Estados trataron de construir, ¿no?, para acomodar los intercambios, ¿no?, económicos, los intercambios de mercancías, la creación del monopolio de la compañía de la India, en fin, digamos, hay un proceso histórico, un proceso político de construcción de los mercados durante una buena parte de la historia, ¿no?, la revolución industrial y diversos otros elementos históricos que pues se comprenden muy bien, reconstruyen la idea de cómo los mercados aparecieron como instituciones y cómo los mercados aparecieron como fenómenos históricos y no como estos fenómenos abstractos que luego la teoría económica suele utilizar de una manera al estilo de Alison, ¿no?, de actor razonal unificado que sirve mucho para el análisis pero que, digamos, uno nunca debe olvidar los elementos específicos, ¿no?, cuando uno habla entonces ahora muy contemporáneamente de la relación entre el mercado y el Estado, ¿no?, como si fueran enemigos y como si fueran dos instituciones aparte, pues uno suele olvidar a veces, ¿no?, que la historia y comprender que los procesos políticos, históricos y institucionales pues son bastante más sofisticados que esas abstracciones generales que luego utilizamos en este tipo de teorías. Las regulaciones críticas fueron, ¿no?, elementales para el desarrollo de lo que es la institución, del mercado, ¿no?, como discutimos en algún momento con Coleman, ¿no?, la creación de la legalidad, de los límites de la responsabilidad, de la sociedad anónima, la idea de que existe una persona moral y que las empresas son una persona moral, bueno, pues son elementos que hacen, que son fundamentales y que son necesarios de entender para luego poder hablar de lo que hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, decimos el mercado, ¿no?, como si fuera una cuestión abstracta, ¿no?, y no una creación política y social que llevó mucho tiempo y que, pues, tiene procesos históricos, legales y de intervención gubernamental muy importantes, ¿no?, que luego cuando se hace esta discusión de el mercado casi como una existencia natural que preexiste casi a la humanidad o que surge con la humanidad en sus inicios, pues, este, digamos, este, es, 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 hay que tener cuidado, ¿no?, las abstracciones sirven mucho para la parsimonía de la teoría, pero no significa que eso, pues, este, históricamente sea la manera en que se puede comprender lo que sucedió, ¿no?, vale la pena recordarlo y, por último, vale la pena recordar un punto adicional. Las regulaciones críticas fueron, ¿no?, elementales para el desarrollo de lo que es la institución, del mercado, ¿no?, la, como discutimos en algún momento con Coleman, ¿no?, la, la, la creación de la legalidad, de las límites de la responsabilidad, de la sociedad anónima, la idea de que existe una persona moral y que las empresas son una persona moral, bueno, pues, son elementos que hacen, que son fundamentales y que son necesarios de entender para luego poder hablar de lo que hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, decimos el mercado, ¿no?, como si fuera una cuestión abstracta, ¿no?, y no una creación política y social que llevó mucho tiempo y que, pues, tiene problemas históricos, legales y de intervención gubernamental muy importantes, ¿no?, que luego, cuando se hace esta discusión del mercado casi como una existencia natural que preexiste casi a la humanidad o que surge con la humanidad en sus inicios, pues, este, digamos, este, es, 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 hay que tener cuidado, ¿no?, las abstracciones sirven mucho para la parsimonía de la teoría, pero no significa que eso, pues, este, históricamente sea la manera en que se puede comprender lo que sucedió, ¿no?, vale la pena recordarlo y, por último, vale la pena recordar un punto adicional. Probablemente es importante, digamos, ¿no?, para adentrarnos en la discusión de la teoría económica de las organizaciones a través de Olson y de Coates, bueno, simplemente un breveísimo repaso, ¿no?, de esta idea paradójica, antiintuitiva, fundamental, que ha sido, pues, un dolor de cabeza y una gran importante discusión entre la parsimonia de la teoría neoclásica, ¿no?, y que, pues, obligó e implicó justamente a, en parte, digamos, no totalmente, pero en parte, a acelerar la demanda de una discusión más profunda desde los propios supuestos de la economía, de la teoría no clásica de la economía, de los seres humanos involucrados en interacciones reales y de carne y hueso, digamos, que implican una serie de paradojas, ¿no?, paradojas como lo que se conoce como los problemas de la acción colectiva, ¿no?, en otras palabras, este descubrimiento de que la racionalidad individual, la gente, en otras palabras, buscando sus propios intereses, ¿no?, siendo finalísticos, buscando maximizar incluso esos intereses, cuando esa irracionalidad individual se genera bajo ciertas condiciones sociales, bajo ciertas condiciones de interacción entre seres humanos finalísticos y con lógicas racionales, en la búsqueda de sus propios intereses, esa lucha, esa batalla por buscar sus propios intereses, en ese contexto de interacción o en un contexto social particular, de ciertas condiciones, puede generar efectos colectivos, subóptimos o negativos, ¿no?, entonces la vanoglareada, bueno, la muy respetada lógica de la racionalidad de las personas, un supuesto, una piedra angular de muchas teorías, entre ellas la teoría no clásica y la teoría económica, tiene un efecto paradójico en ciertas condiciones, ¿no?, el dilema del prisionero es uno de los ejemplos, ¿no?, clásicos de esta paradoja, donde, como ustedes recordarán, dos individuos que han sido atrapados por la policía, están en unas condiciones, en un setting, no en unas condiciones particulares, ¿qué condiciones particulares?, que no se pueden comunicar, están en dos cuartos separados, ¿cierto?, no se pueden comunicar entre ellos y están siendo interrogados y se les ofrece un acuerdo, ¿no?, un acuerdo donde si uno delata al otro, ¿no?, y el otro no lo delata a su compañero, entonces, pues, el que delata, bueno, puede tener, salir libre, a cambio de que el otro, pues, se quede un buen rato, ¿no?, y viceversa, si el otro es el que no coopera con su compañero, y el otro, este, sí coopera, es decir, no suelta la sopa, bueno, pues, entonces, el que se va es el otro. Bueno, y entonces, el dilema, sin embargo, está en que si los dos se hicieran caso mutuamente, ¿no?, este, los, la, sí tendrían que irse un año a la cárcel, por ejemplo, pero eso, este, implicaría, digamos, un equilibrio, este, particular, que implicaría un beneficio en abstracto, ¿no?, en el colectivo, en la lógica de viendo a estas dos personas como un colectivo. Y, obviamente, el no cooperar, pues, implicaría más años todavía en la cárcel, ¿no?, y entonces, la lógica paradójica de estos casos de dilemas de acción colectiva es justamente que las personas persiguiendo su propia racionalidad generan decisiones en el subóptimo. Claro, aquí la clave que es fundamental simplemente resaltar, y no voy a detener mucho más ahí, ustedes lo conocen bien, es el setting, ¿no?, la estructuración de la situación. En este caso, la estructuración de la situación es la no comunicación entre estas dos personas, ¿no?, no saben qué es lo que el otro va a hacer, y entonces, en un juego de lógica estratégica de decir, yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes, entonces yo me pongo a razonar y me pongo a pensar qué es lo que yo haría, ¿no?, y qué es lo que tú muy probablemente vas a hacer, y cuando yo sospecho, entonces, que el acuerdo de que no cooperar entre nosotros y el otro sí lo hace, eso te va a beneficiar mucho, pues, entonces, hace que te vayas a una opción subóptima de, mejor, no cooperamos, ¿no?, y nos evitamos el problema uno de, yo irme más años a la cárcel, pero un segundo problema muy importante, el aparecer como el estúpido, ¿no?, en la ecuación. Bueno, el dilema de la gallina, como está ahí en la diapositiva, o la batalla, qué raro nombre de juego, pero bueno, la batalla de los sexos, ¿no?, teoría de juegos, que de una manera parsimoniosa introduce un elemento fundamental, ¿no?, las personas pueden ser racionales, pero cuando entran a interacción, marcos sociales en determinadas condiciones, pueden tomar decisiones de tal manera que el resultado final no es óptimo para la lógica colectiva, ¿no?, racionalidad individual puede llevar a irracionalidad colectiva. Eso implica para la teoría económica meterse a entender por qué pasa eso, y meterse a entender cómo puede resolverlo desde el propio marco de la lógica, de la teoría económica y, obviamente, de la teoría del mercado. Entonces, ya, digamos, metidos en cuentas de que seres humanos, utilizando su racionalidad individual, en determinadas condiciones, que son fundamentales de entender, esas condiciones pueden llevar a subóptimos colectivos. Esto implica, entonces, echarle una pensada de la propia teoría económica. De las más famosas, digamos, introducciones al tema, pues, es, obviamente, el argumento de, no de Coase, en este caso, aquí ya, documento de Rossi, no de Olsen, ¿no? Bajo la idea, bueno, primera, muy rápida y simplista, pero, pues, efectiva para la teoría económica, ¿no? Las organizaciones son conjuntos de personas que, este, potencian sus propios intereses a la luz de pertenecer a la organización. La organización se compone, de alguna manera, por los objetivos de las personas, ¿no?, y la persona, y la propia organización protege, digamos, de alguna manera los intereses de sus miembros, ¿no? Bueno, después de todo lo que hemos visto de teoría organizacional hasta acá, sabemos que eso, este, es una teoría sumamente débil desde el punto de vista organizacional, pero, normalmente, ¿cierto?, es el supuesto de esta teoría y la vamos a tomar a bona fide en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, organizaciones, objetivos colectivos, ¿no?, a partir de proteger los intereses de las personas, de los miembros de la organización. Ahora, el problema es que, entonces, nuevamente, ¿no?, la situación, la estructuración, el setting, digamos, en inglés, ¿no?, la estructuración de la situación importa mucho y, entonces, organizaciones son un número relativamente pequeño de personas a unas grandes organizaciones comparadas con los mercados, ¿no?, son pocas personas, ¿no?, relacionándose y buscando ciertos objetivos. Pero esa construcción ya determinó un montón de cosas. La construcción organizacional, pocas personas relacionándose, ¿no?, buscando intereses colectivos, pero desde intereses individuales ya implica una estructuración de la situación. Por ejemplo, ¿dónde comienza a suceder?, dice Olson, un fenómeno parecido al de los bienes públicos. En otras palabras, una persona racional puede empezar a jugar, a ser polizón en una lógica organización, de una manera bastante posible, ¿no?, bastante posible que lo pueda hacer, gracias a que, digamos, este, bueno, los objetivos de la colectividad se van a construir de todas maneras y, entonces, una persona bajo ciertas circunstancias en particular puede esconder su esfuerzo, puede hacer menor esfuerzo que los demás y jugar al polizón y obtener los mismos beneficios con menos costo. Bueno, y eso es una actitud que podemos decir desde el punto de vista ético o moral, es una cosa espantosa, es una cosa, ¿no?, terrible, ¿no?, le puedes mentar la madre al polizón, pero desde el punto de vista de la teoría económica, este, no puedes decirle que no actúa al polizón, al polizón no le puedes decir que no actúa de una manera racional. Y si eso es así, pues entonces el supuesto es que, bueno, en promedio cualquier persona que se encuentre en esas situaciones, en una estructuración de una situación donde puede aprovecharse como un polizón de lo que otros están haciendo para obtener más beneficios o a través de menos costos, pues en general lo va a hacer. Entonces las organizaciones son un, sí, están compuestas de seres humanos racionales, pero la estructuración de la relación, la situación en la que los actores, pocos actores, están relacionándose, tienden a llevar a un dilema de acción colectiva que es el polizón, ¿no? El polizón, repetimos, ¿no?, simplemente insistimos, se le puede acusar a muchas cosas, pero no se le puede acusar de racional, dado que se aprovecha racionalmente como individuo de una situación estructural, una estructuración que le permite con cierta probabilidad salirse con la suya de ser un polizón, ¿no? Las organizaciones viven este dilema y es importante comprender, pues, que hay que, digamos, estudiar cómo resolver el asunto desde el punto de vista de la visión de la racionalidad de las personas. Entonces, digamos, a diferencia del mercado, donde cuasi infinitos demandantes, cuasi infinitos ofertantes, generan una condición de atomización de los individuos, de tal manera que sus capacidades de jugar al polizón ante el tamaño de las interacciones, pues, no son muy altas, porque no es muy racional, no se es muy racional, no se gana nada, no se gana mucho, se corren muchos riesgos de jugar al polizón en una lógica, pues, donde el tamaño es tan gigante, tan enorme de las relaciones, ¿no?, que se atomiza esa capacidad oportunista de los seres humanos de jugar al polizón, por ejemplo, ¿no?, entre varias. Entonces, aquí, digamos, que en la estructuración organizacional, bueno, pues, lo que Orson dice es aquí sí el tamaño importa, ¿no?, en muchas otras cosas no, pero aquí sí el tamaño es muy importante cuando se está hablando de un bien colectivo, ¿no?, el bien de la organización. Entonces, los problemas de supervisión se hacen evidentes, ¿no? Bueno, evidentemente es lógico que si la organización tuviera una capacidad perfecta de supervisión de lo que hacen cada uno de los miembros en los que se participa, bueno, pues, eso implicaría la reducción de las posibilidades del beneficio del polizón o de ser oportunista. En grupos, digamos, en el tamaño de los grupos importa, ¿por qué importa los costos que se puedan llevar a cabo y que se puedan pagar, ¿no?, en la vigilancia, en la supervisión. Y, obviamente, los cálculos que los propios individuos y las propias personas en esa estructuración hacen respecto de qué tan es posible que se den cuenta de que está jugando al polizón o de que tenga algún castigo por ser polizón y de las recompensas, de las probabilidades de las recompensas que obtenga al desarrollar tal posibilidad, al calcular qué tipo de beneficios o cuál es la relación costo-beneficio de jugar oportunistamente en la relación. Entonces, digamos, el oportunismo y la posibilidad de los dilemas de acción colectiva en una organización son grandes y es fundamental plantearse este cálculo, ¿no?, costo-beneficio que la organización puede hacer dado el tamaño de los grupos de los que estamos hablando y el costo-beneficio de las personas que encontrándose en esas estructuraciones pueda controlar o evitar el oportunismo. En otras palabras, si encontráramos maneras de estructurar estas relaciones de tal forma que se redujera la posibilidad del oportunismo, bueno, pues entonces eso sería un gran descubrimiento para poder construir organizaciones de tal manera que los dilemas de acción colectiva se controlen y tengan menos efectos negativos. Entonces, digamos, ¿qué pueden hacer las organizaciones para enfrentar los dilemas de acción colectiva? Hay que comprender, primero, que la naturaleza humana aquí juega un papel muy importante, ¿no? No es un asunto, nos agarramos de las más. Decimos, no hay que ser oportunistas, no hay que ser polizones, porque está mal visto o es malo. La naturaleza humana lleva al oportunismo que pueden hacer las organizaciones. Entonces, bueno, las organizaciones pueden crear estructuraciones dentro, ¿no? Aparte, a estar en momentos del partido, suena a una verdad de perogruyo, pero bueno, para los económicos es un gran descubrimiento. Y, digamos, esto implica que uno puede distribuir las cargas y los beneficios de una manera diferente dentro de la lógica de la organización. Lo puede hacer, digamos, si recuperamos a Simon, lo puede hacer a través de entrenamiento, de comunicación, de influencia, ¿no? De jerarquía, de autoridad, a todos los, lo que vimos en Simon, del ambiente psicológico organizacional, bueno, que la economía es traducido como distribuye las cargas y los beneficios dentro de los diferentes grupos, ¿no? Puedes poner grupos y puedes, las organizaciones ponen jerarquías, dividen a las personas, las especializan. Esos grupos pueden buscar diferentes, a través de diferentes reglas, mecanismos, por ejemplo, como los de Simon, distribuir de manera distinta los costos y los beneficios, las cargas, y entonces evitar, digamos, de esa manera que algunos puedan jugar oportunistamente o en términos de polizón y reducir las posibilidades de los dilemas de acción colectiva. Claro, luego se puede generar un segundo fenómeno, que es la creación de, vamos a llamar así, oligopolios dentro de la propia lógica organizacional, ¿no? Y entonces ciertos grupos que logran jugar mucho mejor con las reglas del juego, se aprovechan de ellas, gaming, ¿no? Juegan con las reglas del juego, con esta distribución de cargas y beneficios, y luego se produce una lógica oligopolista. Bueno, eso es posible, pero entonces las organizaciones, digamos, al estructurar, al definir cargas y beneficios, es decir, al tratar de determinar el juego de interacción entre las diferentes personas en sus diferentes grupos, pues entonces establece incentivos, selectivos, dice Olsen, ¿no? Digo, dice Olsen. Y entonces, esto, los diferentes mecanismos hay más bien, ¿no? Nuevamente podrían verse también desde el punto de vista de la teoría económica como una distribución de incentivos selectivos, ¿no? Selectivos porque, digamos, es tratar de intervenir sobre la naturaleza de la interacción. En otras palabras, ¿no? Supongamos que tenemos una organización y estos grupos se han creado de manera natural, por llamar de alguna manera, por intereses, por, ¿no? Un poco coaliciones al estilo de Sci-T-Match, ¿no? Y ahora entonces la organización lo que puede pensar es leer, entender el juego organizacional, vamos a seguir con Sci-T-Match, las coaliciones. Y entonces, al comprender el juego, se da cuenta de cuáles son los incentivos, vamos a llamar de naturales, que se generaron en esa dinámica, ¿no? Los incentivos, ¿no? A que ciertos actores les interese más el objetivo organizacional que a otros, los incentivos que generan que ciertas cargas y ciertos beneficios sean más codiciados por ciertos grupos y no por otros, ¿no? Supongamos que eso está de una manera naturalmente establecida. Tú no interveniste, simplemente la dinámica de la interrelación generó esos incentivos. La pregunta que se hace Orson es, bueno, ahora los podríamos seleccionar. Es decir, podríamos entender esa dinámica de incentivos y podríamos tratar de intervenir para hacerlos o seleccionarlos de cierta manera para que, desde un punto de vista más organizacional y no esté a libre arbitrio de la acción de los actores y de las orgs y de los grupos, sino desde el punto de vista colectivo, en otras palabras, de la organización, esos incentivos selectivos distribuyan mejor los costos y beneficios de tal manera que sea más racional esa distribución y las organizaciones logren sus objetivos. Las organizaciones son personas relacionándose y buscando objetivos, objetivos colectivos a través de objetivos individuales. Las organizaciones se estructuran, ¿de acuerdo? Y esa estructuración puede ser intervenida, ¿no? Esa estructuración está basada, digamos, y genera lógicas de dilemas de acción colectiva, pero se pueden estructurar más, se pueden diseñar, ¿no? Es un poco la esperanza. Bueno, pero para eso hay que entender, digamos, la naturaleza de los actores individuales interaccionando y generando dilemas de acción colectiva y los diferentes contextos y estructuraciones con los cuales se pueden enfrentar, ¿no? Entonces, los seres humanos, muy bien, de acuerdo, se relacionan, ¿no? Y son seres humanos finalísticos, ¿no? Esta lógica, esto lleva a una estructuración. Siempre hay una estructuración cuando hablamos de relaciones. Una de las estructuraciones posibles son las organizaciones. Otra de las estructuraciones posibles, pues, es el mercado, ¿no? El mercado de competencia, al menos en ese ideal. Y puede haber un montón de muchas estructuraciones. Las familias, ¿no? Son estructuraciones. Claro, entonces, el dilema, digamos, es que no hay una solución perfecta, ¿no? Coase se va a plantear que hay que regresar a la raíz del asunto, a los individuos finalísticos en interacción para comprender cómo esa naturaleza de interacción es afectada por las estructuraciones de maneras imperfectas, dinámicas, ¿no? Entonces, digamos, las empresas, las organizaciones estructuran las relaciones, pero siempre sufrirán los dilemas a la coase, a la olsen. Los estados dicen, bueno, pues, madre mía, esos son mega organizaciones, por lo tanto, sufren problemas mega olsen, digo olsen, ¿no? El estado, ¿no? Pues, se puede ver como una mega organización, ¿no? Y, por lo tanto, pues, los dilemas de acción colectiva en un estado son, se multiplican exponencialmente, ¿no? Las otras palabras, por ello le llama esto, coase, es un asunto de costo social, ¿no? Las interacciones humanas, desde el punto de vista económico, siempre implican costos, ¿no? Nuevamente, es bien interesante porque uno puede leer esto desde muchas de las teorías organizacionales que hemos visto hasta acá, pero, bueno, acá, con el lenguaje de la economía, aquí tenemos un ser humano que está entrando en una interacción de relación con otro, relación social a la Weber, ¿no? Y ahora lo que hay que leer desde el punto de vista económico es que en esta relación siempre hay costos, ¿no? Yo tengo que pagar costos para saber y comprender qué es lo que tú buscas y cómo lo quieres alcanzar. Tienes que pagar costos para hacer lo mismo. Si seguimos con Goffman, ¿no? Yo tengo que pagar costos para traspasar el velo del secreto y del rol que tú estás planteándote y tú también tienes que pagar esos costos para vivir en el velo de Goffmaniano del rol y del secreto. Y esto, a final de cuentas, como le quiera llamar la sociología desde el punto de vista de la economía, es una lógica de costos sustantivos que hay que pagar. Muy diversos costos, ¿no? Y uno muy particular que Goff le va a llamar el costo de transacción. En otras palabras, no es el costo de cómo se transacciona, ¿eh? A veces la gente se hace pelotas. El costo de transacción, ¿no? Tiene que ver con los costos que hay que pagar en la relación para que se cumplan los acuerdos, ¿no? Bueno, nuevamente, siempre partiendo de la naturaleza humana, de seres humanos de racionalidad, finalísticos. Tado que esa naturaleza no se quiere ni se puede cambiar, entonces la pregunta sustantiva es no solamente los costos de información y los costos de vernos y los costos asociados de producirnos. Los costos de transacción son otro tipo de costos, son los costos de implementar la probabilidad de que se cumplan los acuerdos entre personas de racionalidad de ese tipo y en diferentes tipos de estructuraciones, ¿no? Los costos de transacción, los costos de la relación entre las personas y de que se cumplan las lógicas de los objetivos de la relación entre las personas son distintos en el mercado, en las organizaciones, en las empresas, en el Estado y es importante plantearse qué es lo que se puede hacer. Si estamos hablando siempre de una capacidad de intervención, ¿no? Por ejemplo, Olson diciéndonos, bueno, incentivos selectivos, Couls va un poco más allá y se pregunta, en realidad muchas veces la cuestión es que esto no se puede controlar. No es algo que tú puedas diseñar perfectamente ni puedas diseñar el tamaño de los problemas a los que te enfrentas de diseño para que esto funcione. Cualquiera de estos niveles son muy grandes y entonces a lo mejor, dice el Couls, tenemos que ser mucho más humildes y plantearnos en la última instancia la circunstancia en la cual los costos en todas estas estructuraciones basados en esta naturaleza humana sean reducidos al mínimo. En otras palabras, ¿en qué circunstancias se producen menos daño? Una misión de Couls muy humilde, ¿no? Que creo yo muchas veces en teorías posteriores se va a olvidar esta humildad de la que está partiendo Couls, ¿no? A ver, digamos, si siguiéramos con Olson y la idea de los incentivos selectivos, habría que ser bastante humildes para decir, bueno, a lo mejor no sabemos exactamente, perfectamente qué tipo de incentivos construir, porque si podemos pensar es que los incentivos selectivos que construyamos al menos hagan el menos daño posible. Eso me parece que vale la pena recuperarlo de la grandeza, digamos, del argumento de Couls que parte de un principio de, fundamentalmente, producir el menos daño posible ante un evento de altísima complejidad, cómo es tratar de inducir comportamientos, ¿no?, de seres humanos en diferentes estructuraciones sociales. Entonces, la visión, ¿no?, lo que se va a conocer como el teorema de Couls, es preguntarse, regresar a las bases mismas, ¿no?, la lógica, la interacción de seres finalísticos, que, entre otros costos, tienen que pagar costos de transacción, ¿no?, en esa interacción, y que, por lo tanto, la estructuración de la relación importa mucho. Bueno, uno se pregunta, digo, bueno, ¿cómo se pregunta? Que probablemente en esa naturaleza de interacción humana, uno podría, razonablemente, arguir que si, no importando la estructuración, digamos, en abstracto, extrayendo la estructuración, dejar a estas dos personas regatear lo más libremente posible, bueno, pues, digamos, dado el hecho de que yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, ¿no?, esta reciprocidad y esta construcción de reciprocidad, si la dejáramos libremente, digamos, ¿cómo se imagina que, bueno, podría ser que eso alcanzara mejor una solución a la pareto? Claro, el asunto es que no, digamos, ¿no?, ese sería el mundo ideal, el mundo de la realidad, pues, implica que siempre hay costos, ¿no?, así partió Coase. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de arreglo?, ¿no?, ¿cuáles son las condiciones, en otras palabras, de la estructuración que definen o determinan en gran, en muchos sentidos, la dinámica de la interacción de dos personas que libremente, de manera finalística, pero que están relacionándose, buscan sus propios objetivos? Y él encuentra dos. Él encuentra que la primera característica estructural, fundamental, entre muchas, son los derechos de propiedad. Lo que yo poseo, ¿qué derechos tengo? Lo que tú posees, ¿qué derechos tienes sobre ellos? ¿Qué tan claros son esos derechos, no?, ¿qué tan evidente para todos o para ti y para mí en esta interacción es que yo tengo, ¿no?, un derecho inalienable, no me lo puedes quitar, o que es compartido colectivamente contigo, que tenemos mita y mita, o que no solamente somos tú y yo, sino hay otros involucrados, o que, este, bueno, en fin, digamos, ¿no?, ¿qué tan claros son los derechos de propiedad?, ¿qué tan claros están en la interacción?, pues, son una de las variables fundamentales, ¿no?, si estamos en una relación de reciprocidad, yo tengo algo que tú quieres, tú tienes algo que yo quiero, ¿qué tan claro es las reglas de esos derechos de propiedad? Y segundo, evidentemente, los costos de transacción. Si los costos de transacción son mínimos o cero, ¿no?, en otras palabras, el mundo perfecto, nuestro acuerdo es un acuerdo que se autocumple, tú no puedes cambiarlo, yo no puedo cambiarlo, ¿no?, una especie de equilibrio estratégico a la teoría, a la lógica de teoría de juegos, ¿no?, un punto en el cual a ti no te conviene, por ti mismo no te conviene violar el acuerdo, y a mí por mí mismo no me conviene violar el acuerdo, no tiene caso que cambiemos esos elementos, ¿no?, racionalmente hablando, los costos de transacción pues son mínimos, y eso nuevamente, no, si los derechos de propiedad son claros, si los costos de transacción son mínimos, entonces, estos dos personas, estos dos actores entrando en una relación, dejados solitos a que regateen, negocien y encuentren la solución, es probablemente la mejor manera. ¿Por qué? Porque introducir otros actores como el Estado, introducir otros actores organizacionales en la ecuación, probablemente incrementen los costos de transacción, ¿no?, porque entonces ahora, ¿no?, este, tú y yo nos estamos preocupando de los resultados de nuestra interacción, y al meter a un vigilante, ahora hay que preocuparnos que este vigilante no entre en un dilema de acción colectiva, a final de cuentas las organizaciones están compuestas de personas, los Estados están compuestos de personas, introducirlos como jueces, como vigilantes, o como aquellos que obligan o vigilan la interacción, pues probablemente lo que estás añadiendo son costos de transacción. Probablemente sea necesario añadirlos, no hay de otra, pero te tienes que preguntarte, acuérdense, ¿no?, el menor daño, ¿no? A lo mejor, este, hace más daño introducir un vigilante externo, porque vas a añadir nuevos costos de transacción, si tú puedes construir condiciones de derechos de propiedad o de costos de transacción en acuerdos autocumplibles, por ejemplo, de tal manera que la propia racionalidad de las personas lleve al mejor resultado, ¿no? Yo creo, digamos, el teorema de Coase, ¿no?, factores racionales dejados solos de regatear y negociar en condiciones de derechos de propiedad claros y en condiciones de costos de transacción mínimos, van a generar una solución pareto. Por ejemplo, ese teorema, yo creo, es una especie, yo, la metáfora que yo utilizo es la idea de un faro, es un faro, ¿no? ¿Cuándo se genera eso? Pues a lo mejor nunca, ¿no? Derechos de propiedad perfectamente establecidos y costos de transacción nulos, probablemente nunca se generan, pero es un faro, ¿no? Un faro teórico, si estoy lo que en vez de hacer un faro, no sé si aspiracional, porque no sé si Coase, habría que pensar si era una aspiración, yo creo que además es un faro teórico, es un faro de una guía. ¿Por qué? Porque de alguna manera la pregunta que se puede uno hacer es ¿en qué condiciones exactamente se puede generar costos de transacción mínimos de derechos de propiedad perfectamente claros? Probablemente en el más abstracto concepto de la teoría de mercado de competencia perfecta. Nuevamente, a lo mejor nunca existe el mercado de competencia perfecta, pero las condiciones que hacen al mercado de competencia perfecta son cociadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuasi infinitos demandantes y cuasi infinitos ofertantes atomizan el poder, atomizan las posibilidades de oportunismo, atomizan la lógica de la información y la interacción de tal manera que, de alguna manera, lo que sucede es que los derechos de propiedad están establecidos ante esa atomización y los costos de transacción están reducidos ante el tamaño de las interacciones que en esta estructuración, visto como faro, ¿no? Se puede tener una especie de guía, ¿no? Cuando habla, claro, acá estamos hablando de números gigantes y ya dijimos con Olson, ¿no? Que el tamaño importa, ¿no? En números gigantes de mercado sucede esto, pero en números más pequeños, ¿no? Organizaciones, empresas, el Estado, las relaciones entre las personas en las familias, bueno, pues el número implica que el poder del oportunismo y la capacidad de actuar en dinámicas estilo polis o en la lógica colectiva, pues son muy grandes. Entonces, eso de los incentivos selectivos había que añadirle, en la lógica de Coase, había que añadir la reflexión de cómo tú puedes construir estructuraciones que logren reducir, establecer lo más claramente posible los derechos de propiedad y reducir lo más posible los costos de transacción. Y entonces, eso permitirá que las personas solitas, sin necesidad de introducir nuevos costos de transacción, como el Estado, como las empresas, o los contratos de las empresas, puedan llegar a una Coase. Nuevamente, es un faro, ¿no? Es un análisis teórico muy interesante porque logra reintroducir la teoría clásica, ¿no? Los supuestos básicos de las personas en interrelación, ¿no? Y esas personas en interrelación de carne y hueso construyen estructuraciones de estilos de mercado. Y luego, tienen que enfrentar los dilemas de la imperfección y de las fallas del mercado. Bueno, pues eso ya estaba establecido. Ahora queda mucho más claro con el teorema de Coase. Y añade la lógica de, y entonces, ¿cómo enfrentarlo, no? ¿Cómo esto puede dar una guía para el diseño de organizaciones, de reglas entre las organizaciones, e incluso de instituciones, ¿no? Como el mercado, los, el gobierno, las relaciones entre las organizaciones, que se acerquen a cumplir lo más cercanamente posible la prescripción establecida de manera muy simple y muy parsimoniosa por el teorema de Coase. Vamos a ver un pequeño ejemplo para darle un poco de sabor al asunto del teorema. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Para que echar esta idea muy interesante, muy importante de Coase y comprender sus especificidades, digamos, ¿no? Vamos a subir dos personas, ¿no? Una ranchera y una granjera. Y lo que sucede es que, bueno, comparten, digo, están colindando sus terrenos, ¿no? No hay una barba que las divida, ¿no? Y entonces las vaquitas de la ranchera se cruzan sistemáticamente a la granja, ¿no? Y hacen daño a las cosechas de la granjera, ¿no? Más o menos, digamos, en este juego mental, ¿no? La ranchera tiene ganancias de unos mil unidades, ¿no? Cada año y la granjera, pues, tiene un poco menos de unas 800 unidades de ganancias cada año. Y, bueno, cada vez que al año, digamos, este proceso donde las vaquitas de la ranchera afectan a la granja, pues, le causan una serie de daños, ¿no? A la ranchera, digamos, entonces le costaría construirla. Ustedes no me digan por qué, porque es parte del juego mental, ¿no? Le costaría 100 unidades construir la barba. Y vamos también a asumir que la cerca le costaría más a la granjera por diversas razones y costo de transacciones, etc. A ella le costaría 400 unidades construir la granja. Y el daño general que le causa, ¿no? Este... A la granjera, pues, este... Vamos, básicamente, ¿no? Le produce 300 unidades de daño estar permitiendo, pues, este fenómeno de las vaquitas llevándose parte de sus beneficios, ¿no? A comérselas. Bueno, y entonces, ya, esta es un poco la estructuración del asunto. Y vamos a asumir, un poco el juego mental, que los costos de negociación no existen, es decir, no tienen que trasladarse mucho tiempo, ¿no? Aquí está la ranchera y la granjera, casi se salúen, ¿no? Ustedes tienen ningún mayor problema y pueden platicar cuando la hallen, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que los derechos de propiedad establecen que la ranchera debe compensar a la granjera por el daño que se genera, ¿no? Y entonces, este, tiene dos opciones, ¿no? No hay de otra, tiene que, o le da los 300 de daño o se gasta 100 en producir la, en construir la cerca. Bueno, juego uno, los derechos de propiedad están ahí sí establecidos, ¿no? Y como no hay costos de transacción, no se pueden engañar, ¿no? Este, la estructuración del juego, ¿no? Implica que le conviene a la ranchera, pues, construir la cerca, porque tú estás pagando 300 es mucho más que pagar una vez, una vez 100, ¿no? Este, por la cerca. Bueno, pero supongamos que la cosa no es tan sencilla y supongamos que los derechos de propiedad establecidos es que no hay nada que obligue a la ranchera a construir la granja, la granja, la cerca. La, en otras palabras, la granja no puede. Le mandaron, no puede llamar al Estado, no puede meter a la policía. Este, no puede hacer nada, porque, pues, por alguna lógica de derechos de propiedad, pues, los animalitos pueden andar libremente y, pues, las fronteras no están establecidas. Y entonces la pregunta en esa situación es qué es lo que sucedería con la cerca. ¿Quién produciría la cerca en el segundo caso donde los derechos de propiedad establecen que la ranchera no tiene ninguna obligación de entrar en el acuerdo? Piénselo un poquito. Una pensada, bueno, entonces, este, en el escenario uno, repetimos, donde los derechos de propiedad establecen que la ranchera debe de hacer algo para pagarle los costos que le producen sus vaquitas a la granjera, hace un cálculo, ¿no?, y solita, sin que nadie intervenga, dice, bajo esta estructuración, ¿verdad?, donde el costo de información son cero, ¿no?, nadie, aquí nadie es cómic, son 300 lo que hace daño, ¿no?, la granjera no le dice 500, ¿no?, no puede hacerlo. Y todo el mundo sabe, claro, que le cuesta 100 a la ranchera construirlo y todo eso implica, ¿no?, los supuestos. Y bueno, entonces hace un cálculo y dice, ¿qué le hago? Le pago los 300 de daño, mejor pago 100 por hacer la cerca, entonces vaya y se la acerque. En el segundo es más complicado, ¿no?, lo que en el segundo, la negociación, si dejáramos, teorema de Coase, ¿no?, libremente a la negociación, estas dos, en estas condiciones, entonces lo que sucede ya es una cosa que suena muy rara, pero que tiene toda la lógica desde el punto de vista del juego, como está establecido y la lógica de Coase. Lo que sucedería sería que la granjera calcularía y diría, bueno, entonces yo, con 400, hago la cerca, re caro, ¿no?, y bueno, si la cerca dura más de un año, a lo mejor, ¿no?, de todas maneras, bueno, si nada más dura un año, pues sería una locura hacerlo, pero si dura más de un año, sí me convendría hacerla, pero tengo una opción, yo sé, costos de transacción mínimos, que a la ranchera le cuesta menos, entonces, yo sé que es racional, bueno, entonces, ¿qué tal si yo le digo, yo te pago 200 por hacer la cerca? Entonces la ranchera dice, ah, ok, entonces yo gasto 100 y me gano 100, y digo, ah, pero bueno, yo sé que ella recibe el año de 300 y le cuesta 400, le digo, no, no, mira, si me das 200, sí le entro, y entonces la granjera llega y dice, en este regateo, dice que me conviene, ¿no?, todavía 200 es menos que 400, si dura más de un año, es una cosa muy padre, me sale menos que 400, yo sí le puedo pagar, y eso me ayudará a no estar teniendo estas pérdidas, ah, pues sabes que, este ranchera, pues ahí te van 200 y tú construyela, digo, este, incluso yo puedo llegar un poco más, ¿no?, 200 y tú construyela, 250 y tú construyela, ¿no?, y todavía yo salgo ganando en ese elemento, y la ranchera entonces va, se gasta 100, y no solamente obtuvo, no solamente produjo la acercación, además hasta tu, hasta tu ganancia, claro, es muy extraño, porque uno puede decir, madre mía, qué injusticia, ¿no?, que la granjera haya tenido que acabar pagando dinero, pero, sin tomar en cuenta esos elementos, ¿no?, lo racional, solitos, llegan a un, a un, a un punto de pared, perfecto, todos quedaron, mejor nadie, quedó peor, ¿qué injusticia?, sí, pero qué racional argumento, a partir de la lógica, de cómo están estructuradas las cuestiones, y sobre todo, qué información y qué derechos de propiedad, están establecidos en la interacción, esto no toma en cuenta, dice la diapositiva, el costo moral, ¿a qué se refiere?, a que la granjera sienta ese sentimiento de injusticia, ¿no?, y digan, no, no, mi sentimiento de injusticia vale, 200, ¿no?, y entonces por ningún motivo yo le voy a dar 200 a la ranchera, ¿no?, este, malvada, que ya por pura asunto moral debería de, de, de ayudarme a hacerla cerca, aunque yo sé y comprendo que no tengo ningún mecanismo para obligarla a hacerlo, dado los costos, digo, los derechos de propiedad establecidos, ¿ok?, bueno, entonces, esta, esta primera sesión nos ha permitido introducirnos a, muy abstracta, muy parcimoniosa teoría, ¿no?, este, de la economía para ir introduciéndonos a la lógica organizacional, la lógica organizacional es una lógica de soluciones muy importantes, necesarias, dado el tamaño, ¿no?, dado el dilema del tamaño, los dilemas de acción colectiva que se establecen en la, en la dinámica organizacional resuelven muchos problemas de la lógica, de, de, de los mercados de competencia, que es muy difícil que existan, en este sentido, las palabras que necesitan organizaciones, necesitan empresas, firms, ¿no?, pero eso añade nuevas variables, ¿no?, variables de dilemas de acción colectiva, de incentivos selectivos, y con el teorema de COS, además, añadimos la lógica de un faro, ¿no?, si, 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 si bajo ciertas condiciones, tú dejas a las personas negociar su propio camino, esas condiciones siendo mínimos costos de transacción y derechos de propiedad, claro, entonces el último pareto o por lo menos un punto pareto aparecerá en la interacción, eso en las relaciones entre las personas que se puede ir expandiendo en las relaciones de la organización, las relaciones de los gobiernos, las relaciones de mercado en general. Se tiene una, una caja de herramientas bien interesante, ¿no?, ah, mi caja de herramientas está en derechos de propiedad, de claros y reducción lo más posible de los costos de transacción. En la medida que nuestra caja de herramientas logre eso, las interacciones entre las personas serán racionales, ¿no?, no en el sentido puro, en el sentido realista de la palabra, de la interacción de seres humanos, de racionales y finalísticos, que son capaces perfectamente de generar subóptimos colectivos tomando decisiones racionales individuales. Tomando en cuenta eso como una verdad sustantiva, ¿no?, entonces la cuestión es, la caja de herramientas es muy poderosa, dado que, bajo el supuesto de esos actores que tienen que relacionarse en ciertas estructuraciones, esas estructuraciones si son construidas bajo el teorema de Coates, permitirán eficiencias y óptimos que de otra manera serían imposibles de alcanzar, ¿no?, y esta va a ser la base teórica de un montón, de un montón de ideas que van a surgir después, y que han sido, decíamos al inicio de esta sesión, sumamente potentes para la reforma del Estado, la reforma del mercado, la reforma, la regulación, la creación de nuevas lógicas de regulaciones económicas, sociales y políticas, ¿no?, que han partido, de alguna manera, de estas bases analíticas. En la próxima sesión, lo que haremos será llevarlo a un punto de aterrizaje mayor, a través de la idea de, y qué sucede ya en el mundo de la realidad, entre comillas, de las instituciones y de las organizaciones, y cómo ello va a tener toda una implicación teórica y política de las capacidades de esta teoría para producir y proponer reformas, modificaciones a organizaciones, a gobiernos, a mecanismos de regulación, que han sido, pues, sumamente famosos y ha sido una teoría sumamente utilizada, y también nos permitirá entender los límites de esta teoría económica de las organizaciones, en la próxima sesión lo veremos con más calma, a través del concepto, ¿no?, o la escuela que ha sido conocida como el nuevo institucionalismo económico, ¿vale? Chao.